El 24 por ahí, a ver si la puede agotar, para que también la pueda ir tomando en cuenta. Ahorita, no sé si requiere el sello de la administración o no, mejor personal, personal, familiar, como dice Lili. Una pequeña petición por ahí, muy importante para el 24. Lo que queremos es que Puebla siga teniendo un buen y lindo rumbo. Y lo que queremos en verdad es que con este tipo de actividades, pues haya un reencuentro de todas las temporadas que hemos realizado en el gobierno de la ciudad. Indudablemente, como lo decía Cris, la Navidad es una de las épocas más lindas. Es un tema de esta linda carta que expresaste de reencuentro, de esperanza, de amor, de comunidad. Así que el gobierno de la ciudad, quiero decirte que esta caravana está empezando a causar una gran sensación. Que la vamos a recibir, por supuesto, en coordinación con todas las familias y los niños y las niñas. Para precisamente lograr hacer y hacer mejor comunidad. Desde casa, en la escuela, en la colonia, pero por supuesto en nuestra escuela capital. Así que esa es la magia de la Navidad. Y estará, por supuesto, acompañada esta gran temporada. Arrancando, por supuesto, con el tema de esta importante caravana. Con las actividades del videomapping. Con las actividades artístico-culturales también.